¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi amor, te iba a decir, no te lo veo desde el año 2015! ¡Ay, mi amor, nada! Que hay cosas a propósito de... Esta rutina yo la tengo desde 2015, tú sabes, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes que esta rutina yo me he vestido como 10 veces? Es vintage. Es vintage. Es una rutina de un poco de veneno. Es una rutina. En noviembre yo me vestí para hacer esta rutina. Un venenillo. ¡Ay, bien! Pero mira, 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 mira. En diciembre. Llegó tu momento, el momento es ahora. Yo espero que me ayude la colaboración de los chicos. Miren, lo que vamos a... Oye, tú sabes que lo que pasa, Pamela, que hay cosas que ya en el 2016 no pueden seguir pasando. Sí. No, no, ya no la aceptamos más. Pero ¿cómo es? Estamos en el 2016, ya hay que quitar ese chip y ponerlo y guardarlo. Ok. El chip y guardarlo. Ok, ¿y qué es lo que vamos a decir? Lo que van a decir al final, como yo lo diga, es, ya no más. Ya no más. Digo, en el 2016, vamos a ver, en el 2016, ya no más. No, ya en el 2016 ya no puede más. Oigan, ni se sepa que se entienda. Oigan bien. Dale. Alpachá dando grito y mirando los monitores para ver si lo están grabando, si está enfocado. Pero, en el 2016, ya no más. Pachá. Pero déjenme el Pachá que viva, que si él quiere andar con su soberano, si él quiere llorar, si él quiere ponerse una falta, déjenlo. Sí, Pamela. Sí, Pamela. Señores, el Pachó, el Pachá, oye, el Pachó. El Pachó. Ese es otro. Ese es otro. El Pachó. El Pachá dio una declaración hoy, dijo que para la próxima entrega de premio soberano él se va a ganar tres estatuillas. Tres. Va a ganar programa semanal de variedades. Ajá. Va a ganar. El de llorar y mirar el monitor para saber si lo están. Pero, amigo, déjenme hablar. Comunicador destacado en el extranjero, artista. Y que va a ganar también animador del año. Y que a sus colegas, cuando salgan las nominaciones, que declinen esas nominaciones para que él, ya, para que. El Pachá lo amo, Dios mío. El Pachá, mira cómo él hace, él llora. Para ver si se gusta ver, mira los monitores. Que no mira los monitores, llora, mi amor. Que todo el mundo te... Es verdad. Ay, Dios, el Pachá. Pero, Eriq Martínez, I love you. Otra cosa que no queremos ya en el 2016, a Mara la Negra con la canción que dice, Tú te sacas, te la loto. Cuando conseguiste este... No. No, Mara. En el 2016, ya no más. Yo nunca he escuchado esa canción. Pero, no la voy a... No, no me interesa. Déjalo hasta ahí, ni me interesa. Ay, por favor. Ni me interesa. Mira cómo dice, tú te sacaste. No, no, déjalo así, guachi. No me interesa. Otra cosa que no queremos más, en el 2016, a Crazy Design, dándole golpe a cualquier colega porque lo vestó. Un colega que le dio un besito al moreno y le entró como la conga. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿por qué tienes que besarlo? Un besito de cariño. No, no. Yo no me siento mal si un hombre me besa. No. No. Yo no me siento mal. Guachi, oye, hay que respetar. Crazy Design, Crazy Design en el 2016, ya no más. Además, además, y tiene su pareja, y tiene su pareja. Sí, pero que cuando le dicen, qué buena está tu mujer, él quiere pelear también. Ey, ey, ey. No, ey, ey. ¿Qué pasó? Su pareja. Señores, su novia es Andra B. Roscal. Ay. Bueno. Señores, yo soy novio, novio, yo creo que se comprometieron. Sí, y él le regaló una jipeta. Él le regaló una jipeta. Y no solamente eso, que si yo a alguien le bocea algo, a esa mujer le entra a trompar de una vez. Ay, bueno, ella está relajando y yo no sé por qué. Yo, para yo, lo único que yo sí sé es que Crazy Design y Sandra B. Roscal son novios. Una cosa que cuando él vino, Pamela, esta permiso pidió para que la dejaran cargar. Ay, la cosa tuya. Y tiene mucho tiempo de relación. Otra cosa. Pero te están relajando, fula, allá atrás, Pamela. Otra cosa. Otra cosa que no queremos más en el 2016. Atención. A los artistas haciendo huelga porque no nos nominaron a los premios soberanos, como lo hizo Marcel, la castigadora. Marcel fue con un batón valealante. Y este año, ahora en el 2015, el año pasado, ella lanzó su canción también, El Mueble. Sí. ¿Se acuerdan? Y cantó al chino. Ella cantó. Era más o menos lo mismo, ¿eh? No. Yo tampoco sabía lo que estaba diciendo. Me la canta, por favor. Ok, dale. Ay, ching, fong, ching, fong. Ok. ¿Qué tú estás diciendo ahí en chino? ¿Qué tú estás diciendo en chino? No. De verdad, señores, pero yo la entrevisté aquí, ella se presentó el video y el señor que había, no me acuerdo si era un presidente, un embajador, un embajador, un embajador impresionado y la felicitó. Ella duró. Ella va a lanzar. Ella duró meses practicando esa canción. Pero déjame decirlo porque yo lo voy a decir primero que tú. Perdón. Ahora en el 2016, Marcel va a lanzar, bueno, va a lanzar no, ella dijo que hay probabilidades de que ella lance. Y escriba. Escriba un libro de una relación, no sé qué tipo de relación, obviamente. Una relación, o sea, una, lo que yo leí no es especificado, o sea, lo que quiero decir que ella tenía una. O sea, tú no sabes, tú no sabes de qué era. No, una relación, una relación. Tú no sabes con la relación. Mira, Marcel, ella es el 2016, ya no más. Con Hugo Chávez, pero déjame terminar de hablar. Están haciendo bullying, Pamela. Otra cosa. Esta la voy a saltar. Bueno, sí, él la va a saltar. Tiene que ver conmigo. La voy a cerrar, la voy a cerrar. Tiene que ver conmigo. En este año 2016, por favor, Luisín Jiménez, cógele el teléfono a tus amigos que ahora hay elecciones. A Raimundo, a Philly, que te llamaban, que te lo llamaban. Diputado Luisín Jiménez, en el 2016, ya no más. O sea, ya no más dejar de coger el teléfono, ahora hay que... Que coja el teléfono. Cógele, Luisín, ven para acá un día, después de tantos años trabajando juntos, ven para acá una noche. Él viene ahora. Esto es una invitación pública a Luisín Jiménez que... Pero déjame hablar. Tú te tragas tu perito, pues. Luisín, la invitación está abierta para que venga una noche a compartir con tus amigos, familia casi, cuasi familia. Ven, Luisín, ven. Luisín, aquí. Ven, Luisín, ven. Estamos en el 16, ya. Ya, voy, dice así. Me pague para irme. Los juicios a Philly Bautista. Déjalo ahí. Los juicios a Philly Bautista, ya no más, por favor. Porque como quieran no los vamos a meter presos. Philly Bautista, ya no más y me voy. No tengo a chivalajitas como loco. Y qué es esto. Hoy vino más loco que nunca. Rematado de la Navidad. La Navidad. ¡Gracias! Loco. Gracias por ver el video.